sobre el asunto. Julio tiene una pregunta. Yes, el elbeto... TA1 y el TA2. G-Colza definió dentro de su estrategia del CAD Certified Use usar el TA1 y el TA2. ¿Por qué? Porque somos un distribuidor que ofrece un producto al mercado, un producto premium, y que debe responder por una garantía. Entonces es muy diferente un poco lo que hace Mike de asesorar y hacer valoraciones de equipos a lo que hace un distribuidor como G-Colza. Si G-Colza ofrece sus equipos con una garantía de 12 meses o 3 mil horas sobre el tren de potencia y sistema hidráulico, cuando usted ofrece una garantía de esa magnitud, debe estar seguro de que la máquina va a salir a trabajar en óptimas condiciones. Y eso nos lo garantiza un TA1 y un TA2 bien hecho. Los TA2 tenemos nuestros instructores que son expertos en el tema y sí son más costosos, se requiere herramienta especializada, pero eso protege al distribuidor de sacar un producto no en óptimas condiciones, que vaya a fallar en el campo, que genere una garantía y una demanda hacia el distribuidor. Entonces, un poco para diferenciar esa situación del por qué G-Colza decidió hacer los TA2, que era tu pregunta, y por qué lo va a seguir haciendo. Porque es algo que protege al cliente, la inversión del cliente y protege al distribuidor de demandas cuando la máquina sale a operar. ¿Ok? Pronto, Mike, tú no sabías lo de que G-Colza hacía el TA2 como regla, hace TA1 y TA2 en todos los equipos usados. ¿Ok? Gracias. Creo que eso puede haber aclarado o aclarado la pregunta. Y gracias por la pregunta. De nuevo, hagan las preguntas. Las buenas preguntas. Algunas veces lo que hacemos, lo que yo hago, cada distribuidor tiene normas o lineamientos que quizás yo no conozca. Entonces, es muy bueno. Pero, de nuevo, es por eso que uso el TA1, por tiempo y dinero. Pero lo que dice Julio es 100% por ciento, porque se está garantizando la certificación de CAD, entonces se tienen los récords. La importancia de lo que Julio dice al hacer el TA2 cuando se tienen garantías como estas, es que se tiene un récord que ha sido hecho y todo ha estado en perfectas condiciones. Si sale y una semana después no funciona bien, no está en perfectas condiciones, el cliente puede regresar y decir, ¿por qué no me hizo un TA2? Ya lo tenemos aquí, aquí está el récord. Aunque hubiera podido cambiar. Es lo mismo que los chasis. Estamos saltando un poco, pero puede saberse uno que se puede mirar y que no queda nada que, o al 110 según los estándares de CAD. Pero aunque estén medidos, si hay una queja, un reclamo, y se dice, bueno, hay 110, que es lo que yo llamo un tren de rodaje gastado, muéstremelo, demuéstremelo. Si yo no lo he medido, no puedo comprobarlo, no puedo medirlo, probarlo. Él lo ha medido, muestra los datos, como en el TA2, entonces hay algo en lo que uno puede basarse, apoyarse. Esta distribuidora lo hace un tanto diferente de la que la mayoría los hace, porque la tarea usada ya no es nueva y nunca va a ser nueva de por sí. Aunque se haga una remanufactura, de todas formas es usada porque se ha usado, y una vez que comienza a funcionar y sobrepasa un número X de horas, 50 horas, ya no se considera nuevo. Entonces, buenas preguntas. Esa es la diferencia entre el TA2 y el TA1. Los dos tienen muy buenos puntos, pero, como usted ha mencionado, hacer un TA1, yo tengo que tener que esta máquina esté funcionando para sentirla, para oírla. Y esto va a determinar, después de completar la inspección, si algo no se veía o no se sentía bien. Entonces, se lleva a cabo el TA2. Y lo digo, recomiendo esto. Yo tengo, yo estoy en capacidad de encontrar los problemas la mayor parte de las veces, pero no necesariamente sé cómo solucionarlos. Pero algo, sé que algo no, sé cuando no suena o no se siente bien. Esto se escribe en el informe. Entonces, ellos van a enviar a alguien, el técnico, que debe estar en capacidad de arreglarlo y señalar el problema. Yo doy el área general y él puede focalizarla. Yo doy el área general. Es responsabilidad del técnico arreglarlo. Y especialmente con las nuevas máquinas que salen, todo es diferente. En estas nuevas series de excavadoras y demás, vamos a hablar un poco sobre esto más adelante. EtherAid, por ejemplo. En un clima frío, estos nuevos tractores están programados en una llave. Si se toma, se esparce un poco de Ether para encender, va a hacer mucho daño en las nuevas motores. No están hechas para este Ether. Hay que ser muy cuidadosos sobre la nueva tecnología que está saliendo. La forma antigua, yo solía llamar, ahora los técnicos, se llaman técnicos. Cuando yo pasaba por todo este proceso y veo la generación anterior de mecánicos, eran mecánicos maestros. Ahora este término se va, porque ahora son todos técnicos. El mecánico maestro podría arreglarlo todo con una llave. Las nuevas máquinas se arreglan con computadoras. Muy buena parte de ellas, entonces, es técnico y ya no mecánico. Es la forma en que cambian las cosas. ¿Alguna pregunta adicional sobre el TA1 o el TA2? Cuando estamos hablando del TA1, el TA1 considero que se realiza, debe realizarse, hacerle antes, con anterioridad a la visualidad, se hace por la visualidad. O sea, visible se le hace a la máquina, correcto. Pero inicialmente debe, mi concepto personal, debe realizarse una toma de aceite, ¿no? Para determinar los componentes, porque cómo determinamos qué problema hay en cualquiera de los componentes internos. Qué material está soltando y eso lo vamos adelantando y eso se está realizando como en el TA2. ¿Cómo no? Sino que se está realizando en el TA2. Por último, hacerle una muestra de aceite y mandarla a la laboratorio. Entonces, yo pienso que lo primero debe tomar la máquina, toger su temperatura y tomarlo inicialmente, tomarle de cada componente, tomarle la muestra de aceite y enviarla a ella para hacerle su respectiva evaluación. Esa es la inquietud. Esa es la muy buena. Lo que he encontrado es, yo hago muestras de aceites, tomo muestras de aceites, SOS, si el cliente me lo pide. Muchas veces, la mayor parte de las veces, cuando yo voy a hacer una inspección de una máquina, el aceite siempre está limpio, ha tenido servicio. Lo primero es que hago una nota en mi informe, cuando llego a esta parte, se le ha hecho servicio, está todo limpio. Porque si tomo una SOS, una muestra de aceite limpio, no va a mostrar nada. Pero lo que mi cliente dice es que si no tenemos una historia de muestras de aceite, no podemos saber. Entonces, si se cambian los fluidos antes de llegar allí, una muestra vieja no me va a ayudar en nada, o a él. Estas son algunas de las razones, pero yo tomo. Toma las muestras, muchos no los piden, no las quieren, porque si se tiene una historia de todas las muestras de aceite, entonces pido una copia, y esto me va a ayudar si lo hacen cada 200, 250 horas. Y Kat recomienda 50 horas para cambiar de aceite, algunos 100, algunos hacen 1000 y algunos nunca lo cambian. Pero yo quiero ver, cuando yo llego, es aceite fresco en todos los compartimentos. Tomo nota, aceite fresco. Y cuando entramos en algunas de las otras cosas del formulario de inspección, les voy a dar unas ideas de qué es lo que busco. Esto me cuenta mucho sobre la historia. Limpiadores del aire, filtros de agua.